Cuando le das me gusta a la página de Artistas Nacionales, El Gordo Regalón, estás apoyando a tu artista favorito. Recuerda la agenda, la información, sus piezas, una biblioteca increíble para que disfrutes de tu artista favorito, la artista costarricense que más te gusta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dale me gusta a Artistas Nacionales, El Gordo Regalón en Facebook. Artistas Nacionales, El Gordo Regalón en Facebook.